Sí, yo creo que es una, bueno, aprovecho a saludar a mi querido Toño que no lo había podido saludar, le mando un abrazo también. Yo creo que es una gran oportunidad esta que se presenta en este pedacito que ponen en la mañanera para hablar de lo que significan las fiscalías independientes, en general las fiscalías independientes de los estados, pero bueno, autónomas, pero también la Fiscalía General de la República. Yo considero que sería un buen momento, además de señalar lo que tú ya bien señalas y documentas, de analizar la eficiencia o la falta de eficiencia de estas fiscalías autónomas que se instauraron en aquella reforma, me parece, de 2014. Hay un artículo buenísimo del abogado Federico Anaya, donde justamente cuestiona si vale, y al ratito se los trato de poner en el chat, si funcionan o no estas fiscalías y hace un comparativo con otros países de cómo en otros países la fiscalía no es autónoma del Poder Ejecutivo porque es su mano para hacer la política criminal, ¿no? Entonces es necesario tenerlo como parte del Ejecutivo para poder hacer una política criminal coordinada, ¿no? que claramente vemos que no sucede en muchos estados, donde hay fiscales que no se, que tienen animadversión con el Ejecutivo. Digo, el caso más claro, por ejemplo, es el de Morelos, donde el fiscal y el gobernador pues traen un pique personal ahí, y entonces pareciera ser que los problemas personales entre ellos dos son mucho más importantes que cualquier otra cosa del Estado. Pero creo que también, de cierta forma, podemos ver esa ineficiencia en la Fiscalía General de la República porque parte de la construcción y de raíz de esta autonomía queda claro, desde mi humilde opinión, que no funciona, ¿no? Porque el presidente no tiene, o el Ejecutivo no tiene, ningún tipo de poder sobre la Fiscalía para que haga el trabajo de política criminal que tendría que estar haciendo como parte de la política pública de seguridad del Ejecutivo. Y entonces, al final de cuentas, yo es lo que digo siempre, con los feminicidios, con los homicidios, nadie paga el costo político, ¿no? Porque el fiscal dice, el fiscal ni siquiera se siente con la necesidad de salir a explicar qué es lo que está pasando, o salen y mienten, como aquí documentas, y entonces le echa un poco la bolita al Ejecutivo, pero el Ejecutivo tampoco tiene mucho que hacer, ¿no? Porque es autónoma la Fiscalía. Entonces, creo que yo, lo que yo creo que se puede aportar en este análisis sobre la Fiscalía son dos cosas. Una, cuestionar si esa independencia, y por supuesto que eso es algo que es una reforma muy compleja, que claramente no se podría hacer en este sexenio, pero que creo que sí como analistas, como ciudadanos, pues sí, empezar a cuestionar si sirve o no, no tengo la respuesta, ¿no? Pero sí podernos por lo menos cuestionar si la autonomía de las Fiscalías está funcionando o no está funcionando. Eso por un lado. Y lo segundo es tratar de entender por qué el Fiscal General, que claramente no ha hecho un trabajo que esté a la altura de la Cuarta Transformación, desde mi humilde opinión, por qué sigue ahí. Y creo que la respuesta se regresa a esa configuración de cómo funcionan las Fiscalías. Y es que para que hubiera un cambio de fiscal es un proceso complicadísimo donde se manda una terna por parte del Senado al Ejecutivo. El Ejecutivo regresa a una subterna, digamos, de esa terna que manda el Senado, regresa a una terna más pequeña que después se vota. Entonces, teniendo una situación tan compleja en el Senado con Ricardo Monreal, en específico, pues también el presidente está en una posición muy compleja de decir, porque de qué hay elementos para echar al Fiscal General, pues yo no soy constitucionalista, ni siquiera soy abogada, pero supongo que los hay, ¿no? Muchos abogados han expuesto esto. Y no se ha hecho porque muy probablemente, o esa es mi humilde lectura, porque la, digamos que más vale diablo por conocido, da miedo este proceso donde el Senado pueda mandar una terna que resulte todavía peor y que entorpezca más otros procesos. Y en ese sentido, creo que es por eso que el presidente ha sido, al principio lo defendía más al fiscal y ahora ya no, ahora ya es clara una, pues por lo menos cierta distancia, pero que creo que se mantiene este fiscal que ha sido claramente ineficiente por esta cuestión de cómo funcionan las fiscalías y cómo funciona la selección del fiscal, que creo que podría, a dos años de que termine el gobierno, podría ser un poco más complicado el empezar un nuevo. Esa es la única explicación que a mí se me ocurre, mi querido Vicente, Toño, mi querida Sofía. Gracias. 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 Gracias.